¿Qué es lo que se llama? 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 Bueno, pues, señora Noemí, si gusta mandar algún mensaje a las personas que nos siguen a través de redes sociales antes de iniciar este programa. Cuando me hicieron partícipe de este programa me pareció fabuloso porque, por ejemplo, en las unidades hay veces que el servicio de limpia no se lleva muebles, no se lleva árboles, no se lleva cascajo, la podada, electrónicos, computadoras que ya nos sirven. Y a través de este programa nos va a beneficiar porque la pandemia nos ha dejado a muchos con la economía gastada, dañada y esto va a ser estupendo para que nos ayuden a limpiar de contaminación y podamos tener más limpias las unidades. Me parece perfecto el programa de ustedes. Pues le agradezco mucho la señora Noemí, administradora de esta unidad habitacional, Bugambillas de Aragón. Le agradezco infinitamente. Gracias a usted. Sé que están sus vecinos allá adentro, ya no nos vamos a tardar más. Agradezco a los ciudadanos que nos siguen a través de estas redes sociales e iremos haciendo las transmisiones de avances del trabajo que obviamente pues está haciendo nuestro gobierno a través del área de servicios públicos. Y bueno Jesús, encargarte mucho que estés muy permanentemente en contacto con los ciudadanos y sobre todo que estén haciendo los resúmenes de todos los trabajos que se van a realizar. Como podemos ver pues ya hay sillones, ya hay lavadoras, ya hay algunos televisores, algunos productos electrodomésticos que bueno ya son los que no funcionan y que son los que tenemos que llevarnos. Entonces pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Les agradezco mucho y nos retiramos aquí de nuestra transmisión con nuestros vecinos de Catepec. Gente buena, gente honesta, gente de trabajo y un gobierno que está realizando muchas acciones en beneficio de nuestra población. Cuídense mucho. Gracias a todos ustedes aquí a la distancia. Un abrazo.